Música Ay, que joder Vale, a ver Vamos a ir por aquí un momentito Un momentito pequeñito Joder, vaya encerrona Macho Vaya encerrona Vale, está en la piscina O sea que no debería de ser problema Mientras no me caiga No pasa nada Está buena el agua, eh Madre mía Está riquísima el agua Una polla que me voy a tener que tirar abajo No, si todavía te dan No, no, no Y abajo no me tiro, eh O sea Oye, en serio ¿Qué mierda es esta? ¿Para qué sirve esto? De la piscina esta Ah, que me dan la opción de bajar ¿De verdad? Pues yo Me parece voy a bajar con pistola Ahí Abajito Abajito Ahí Pero bien abajo, eh Que no me entere yo Ahora Vamos a echar un vistacito Un vistacito de nada Ataca, ataca, ataca Uy Bien, 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 bien Ahí Uno menos Y ahora este Joder Pero si es que ¿Cómo puedes ser tan lerdo, macho? ¿Cómo puedes ser tan lerdo, macho? Y tan lento Joder No podían haberme mandado un tío Competente a Silent Hill No, tengo que manejar a este payaso Tengo una moneda Mira, ya tengo una moneda Para el relicario ese de los cojones ¿Por qué tiene que estar en un carrito de bebé? No me explico Es que no me explico La mente retorcida que pensó todas estas cosas Pero No sé si son los japoneses Bueno Pues imagino que Hostia ¿Y ahora? Si es que no hay nada más que hacer Es que ahí hay una puerta Pero ¿Cómo cojones llego yo? Ahí Joder, macho Cuando se ponen Toca pelotas De verdad No me podían haber dado No me podían haber dado Yo que sé Una llave Para avanzar En la partida Se me desbloqueará una puerta O algo No Que va Que va Me tienen que joder Siempre me tienen que joder Hijos de puta Bueno Pues a ver ahora Donde voy Y que hago Porque Es que no ¿Y esta puerta no se abre? ¿Para qué cojones voy a abrirla? Si es que no No me lleva a ningún lado ¿Y cómo cojones Bajo ahí? ¿En serio? Pero Pero si será Si es un normal Joder Y que no baja, macho Y que no sube Quiero decir No sé, macho Estoy perdido Y probablemente Los que Los que se hayan pasado ya el juego Sepan Lo que hay que hacer Pero lo que Lo que es yo Ahora mismo Estoy perdido de cojones Que no lo abre, macho Pues habrá que volver Porque si no Contarás A ver Un momentito Uy Uy, uy, uy Ahí no he entrado yo Vamos a probar esa parte Si es que me estoy dejando algo Es que estoy seguro Estoy olvidando algo Hay algo Hay alguna cosa Hay alguna parte En este mapa Que no he investigado Estoy seguro Me he dejado algún objeto O algo Y me está pasando factura Ahora Probablemente una llave O yo que sé No sé A ver Vamos a ver Minuciosamente Todas las posibilidades Vale No hay ninguna Sala puta posibilidad Todas Están todas cerradas A mí no me jodas Vamos a subir A ver Bueno Eso Eso está jodido Tal como está palancado Eso Como no quité las tablas Hijo Vamos a ver Aquí 303 307 301 No sé Macho En serio No sé lo que tengo que hacer Estoy completamente perdido Fijo que me deja un objeto En algún lugar Pero Es que no sé dónde De verdad ¿Por qué me tienen que pasar a mí Estas cosas? A ver Pues Joder Pues como esto sigue así Voy a tener que mirar una guía o algo Porque esto no No puedo estar dando vueltas aquí Ocho partes de vídeo Vamos a hacer una ronda más A ver Si es que esto ya me suena Aquí ya he estado Joder Míralo Habrá que volver donde el reloj ¿Para qué? No sé Coño ¿Y por qué no cogerá la basura esta? 205 210 No es que está Está todo explorado O sea Está todo explorado A lo mejor La habitación esa que tenía un poder A lo mejor ahora se puede abrir Sería bastante absurdo Pero Todo puede ser Seis latas de zumo Estaban en el vestíbulo del primer piso No, no, no Usar, no, usar Carta de Mary A lo mejor hay que poner esto en la mesilla esa No sé Vamos a ver Pero eso sería estúpido Pero muy estúpido Porque seguramente solo se active eso Si pones todas las monedas Con poner una moneda solo No vamos a ninguna parte Pero bueno Joder Pero como puede ser que esté tan perdido la hostia De verdad, eh A ver Esto tampoco se puede abrir Dios Estoy jodidamente perdido De verdad Es que ya no sé Ni dónde estoy Vale, vale, vale Ya me ubico Ya me ubico Así Vamos a ver Si puedo colocar la moneda Y con un poco de suerte Joder Es que no me lo explico De verdad No me lo explico Así Lo de las latas esas de zumo O lo que fuera ¿Para qué cojones sería eso? ¿Se lo tendría que dar a Eddie? No No sé, tío No sé Tío, sin ningún puto sentido esto Hostia, macho Me he asustado Con el puto vídeo de los cojones Coño, es que Usaría Se me acaba de ocurrir una cosa Usaría las latas de zumo En el sitio de Donde está la basura Y a lo mejor eso la tira para abajo ¿Sabes? Pero Lo mismo es un objeto de salud Le doy a usar Y me lo fundo Así que prefiero evitar eso Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar la partida Bueno, espera Es que encima Lo de las... Vamos a hacer una cosa, sí Porque creo que esa es la llave Estoy seguro de que el paquete ese es la llave Con alguna información más Estoy convencido Así que vamos a hacer una cosa Voy a guardar part... Que sí, coño Que estoy... Voy a guardar partida A ver, ¿dónde hay un punto de guardado? Cerca Buah Me sale más rentable bajar abajo, eh Pero bueno Voy a guardar Y voy a usar las latas esas de zumo Y si funciona De puta madre Ya tenemos Donde avanzar Y si no funciona O me curo Pues cargo partida En caso de que me cure Porque no quiero perder Una posible Salvación en forma de salud Vale, vamos Vale, vamos Vale, vamos Vale, vamos Yo creo que esa es la clave Entonces Seguramente el objeto caiga abajo Y pueda cogerlo Por eso Abajo en la calle Hay unas con puertas Así como Como abiertas Con basura Y el muñeco dice Que no hay nada interesante ahí Vamos a ver si mi teoría Es correcta ¡Ajá! ¡Hijo de puta! ¡Qué complicado eres, macho! Vaya tela, tronco Vamos, no sé, eh Yo no soy tampoco un Un ingeniero ni nada Pero Yo habría alargado el brazo Y lo habría cogido, eh No parece que estuviera muy lejos Estaba ahí Es que estaba ahí Es decir Estaba asomando Y va el tío Y tiene que encontrar unas putas latas Y es que no sé Ya no entiendo nada En este juego Pero bueno A ver que tiene Una moneda Un librito Una moneda Una revista La policía no se... Se clavó una cuchara sopera en el cuello Joder Joder Joder, tú Hostia, tú Que se cargaba niños El demonio rojo Ese es el puto Piramid Head Puto Piramid Head Oye ¿Ya está? ¿Todo para una puta moneda? No es una llave ni nada Hostia Hostia, macho Joder Y ahora Y ahora Tengo dos monedas Me faltaría una Vamos a guardar Que nunca está de más Ya que en este juego No te ponen Limitaciones De guardado Vamos a aprovecharlas ¿Dónde cojones? Puede estar la otra moneda Espera Vamos a hacer una pasada rápida Por el mapa La 109 Estoy por ir a investigar La 109 A ver si... O a ver a Eddie No sé, tío Es que no sé Igual Ahora que he cogido La moneda Se han activado cosas En el juego Va, vamos a hacer Vamos a hacer eso, sí Por si acaso O quién sabe Igual si pongo las dos monedas Joder, macho El vídeo este siempre me afecta Es que no me acuerdo De que hay vídeo Y veo un vídeo Y digo Hostia tú Que va a pasar algo gordo Y me lo como Y porque aquí no hay una moneda En la caja fuerte Tronco Es que es estúpido Es estúpido Bien Pues vamos A ver La 209 Y... La cámara Vale Vamos 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 Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Ah, esta era la de la nota No tengo llaves O sea Coño, corre Coño El control se queda como bloqueado A veces Está cerrado Dice Joder Venga Es el culo el muñeco Hostia Arriba no había nada Vamos a bajar Fijo que se activa algo Se activa algo Es que estoy seguro He cogido el objeto ese Y se ha activado algo Es que estoy seguro Y me van a joder Porque al final De eso se trata En este juego De eso se trata Al final De joderte Vamos a ver Que pasa con el poder Este Aquí que había Joder Siempre me Me cuelo ahí Bueno Míralo Míralo Como lo sabía Como lo sabía Hostias Hostias Tú Hostias Tú Como lo sabía Que se había activado Me cago en la puta De oros Bueno Vale Bajad el volumen Del vídeo Por si meto algún gritito Que es posible Uy 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 Joder Que mal rollo Tiene esto La virgen Los cuadros Y la hostia Va 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 Con cuidado Un oso de peluche Seguramente pertenece al chico Que vivía aquí Calla 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 No mientes al diablo Y más balas de pistola Me cago en la virgen Va eh Va Allá voy Hostia ¿Y esta? Sí Soy James Esta música es cojonuda Ángela Ángela Ok No sé lo que estás planeando Pero Hay siempre otra manera Realmente Pero Tú eres lo mismo que yo Es fácil Solo correr Además Es lo que merecemos No No Estoy como tú No Desde luego Tú no Tú vas ahí en el suelo Con un cuchillo Mirando a un espejo Qué creepy Encima el cuchillo Tiene sangre Venga A ver si me dan algo aquí Con lo que pueda Continuar ¿Qué dijiste? ¿Cómo sabes eso? Hostia El efecto espejo Me lo muevo ahí Yo solo pensé Porque Este es donde Estás buscando ¿Cómo te sabía? Sí ¿Estoy correcta? Estoy muy cansada Pero no te rasguen la cara Con el cuchillo en la mano ¿Por qué Viste a esta ciudad En cualquier momento? Lo siento ¿Quieres soltar el cuchillo Una puta vez? ¿Habéis encontrado La persona Que estás buscando? No Esta es la zorguilla Del cementerio Esta es la zorguilla del cementerio O puede que no Es que no sé No me acuerdo la verdad En cualquier momento Ella está muerta No sé por qué Creo que está aquí ¿Está muerta? No te preocupes No estoy No estoy crazy Al menos No creo que No creo que Del cementerio Ey Un trato Te cambio el cuchillo Por el palo que tengo Uy Sí Sí Te lo guardo Te lo guardo Mira De allí una moneda No problema Perfecto Ahora tengo cuchillo Y moneda Sí coño Te callas De una puta vez Si metes el puto cuchillo Ya coño El puto cuchillo Pero si serás gilipollas Me has pedido tú El cuchillo O sea Bien bien Vete Vete Dios Creo que está la hostia Dame cuchillo Dame cuchillo Dame cuchillo Hostia ya Bien 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 Aunque el alcance No parece ser muy Ah coño Que no se puede usar De arma Voy a probar una cosita Nada Por supuesto Pero tenía que probarlo Hay revistas en el suelo Bla 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 Hay un mapita aquí Todo chulo Vamos a salir de aquí Y nos van a follar Bien ¿Por dónde íbamos? ¿Dónde estaba la sala del En el 105? Bueno Ahora mismo Vais a presenciar El susto que me van a dar Estoy seguro Voy a poner las llaves O sea las monedas Y va a salir algo ahí Pero vamos Bueno 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 Va a salir ahí El director del juego Me va a coger Me va a agar los pantalones Y me va a hacer suyo Ya verás Va a romper la pared Como Como Kool-Aid La jarra esa De bebida roja Que rompe las paredes Y me voy a cagar En la En la santísima trinidad A ver Puzzle este de los cojones Voy a apuntar Voy a apuntar Porque ya empezamos Con los Trípticos Esto Los Los mensajes crípticos Tres brillantes monedas Bla 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 En un extremo O sea ya Vale a ver Sabemos que en un extremo Vamos a hacer aquí Cinco agujeritos En un extremo Puede estar El seductor En uno de los dos extremos Bien Sopla viento a espaldas De la mujer Vale Es decir Que detrás De la moneda De la mujer Hay viento Vale Esto seguramente No tiene ningún puto sentido Vale Pues El nulo El nulo Está a tomar por culo El nulo Está a tomar por culo El anciano Junto a la serpiente No está Vale O sea que El anciano Y la serpiente No No O sea no No están juntos Es que no Es la izquierda Del prisionero Donde se podría El anciano Está en la del prisionero No me ha quedado Nada claro En serio Vaya tela Bueno a ver Que monedas tengo Prisionero Anciano Y serpiente Bien Pues Prisionero Usar Yo diría Que uno De estos dos Ahora El anciano Hostia Vale Le he liado La serpiente Aquí Joder Espero que Que me deje Sustituir monedas Porque como Tengo que hacer esto Por separado Me voy a cagar En todo Joder Macho Puto sistema Primitivo De los cojones Que moneda Sacarás Esto Joder Que sistema Más lento La hostia Esto es más lento Que el puto PC débil Los Pokémon Venga Vamos Vamos Si Pueden ir Una puta vez Joder Me están Tocando los cojones Va Venga Pues aquí No se ha activado Nada Aquí No se ha Activado Nada Puta mierda Macho No tengo más monedas Claro La que va a tener El cuchillo Espera 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 Piensa 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 ¿Dónde podría usar El cuchillo? Tiene que haber Alguna ranura O algo Donde pueda usar Un cuchillo A ver Espera Déjame ver Déjame ver Déjame ver Tiene que haber Algún lugar Donde pueda usar Un cuchillo Y quizá Sea para sacar Una llave O una moneda Vamos a volver A donde está Eddie A ver Donde estaba Eddie A todo esto De cojones Podría usar El cuchillo Igual aquí Para desatascar La puerta No No Tiene ningún Puto sentido Va A ver Joder Estos puzzles Macho En serio En los juegos Resident Evil Igual Puzzles Por todas Partes Ay joder Que coñazo Creo que el siguiente juego Que voy a grabar Después de esto Va a ser un GTA Porque Me vendría bien Un poco de Joder No tío No Que cagadote Que Eddie No está aquí Macho Que están A tomar por culo Joder Encima Lo cachondo De esto Es que Me estoy Aprendiendo El mapa Con la tontería Joder Encima Está en el otro Lado Macho Vaya tela Vaya tela Joder Joder No te pierdas Las cámaras Ey A lo mejor Puedo cortar esto La hoja está manchada Con algo rojo Coño Pues corta esto Que parece Una cortina Esto lo puedes cortar A mí no me jodas Este tío Subnormal Puedes usarlo aquí Para arrancar la nota No puedes usarlo Vaya tela Coño Me estoy vacilando Me jodas Vaya tela Vaya tela De verdad De verdad De verdad Ahora Ahora Ah Va El vídeo este De los cojones Oye ¿Podrás rasgar la cama? Por supuesto El vídeo este Que no me asuste Ja Pues vale Vale Joder ¿Dónde estaba Esto ahora Macho Vaya tela Es que no No me acuerdo Ahora mismo De si había algún sitio Donde podía usar Algún cuchillo Es que no me acuerdo Tío Podría ser Quizá alguna habitación Que Joder macho No me hagas esto Nos paga un susto De cojones Hostia Con el cambio Ese tan radical De cámara Me cago en tu puta madre Cabrón Venga va Vamos a hacer aquí Un regate Bueno 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 Oscuras Y todo Va A ver Esto no se podía abrir Pues vale A ver Si el tío este Tiene algo que decir A lo mejor aquí el cuchillo Para Para No 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 lo veo No lo veo No lo veo No lo veo ¿Qué te cuentas Aquí? Si 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 Lo veo Pero Joder macho Joder macho De verdad Pues ya me contarás Ahora que coño tengo que hacer Ahora si que estoy jodidamente perdido De cojones Donde podría usar un cuchillo No 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 Coño que haces aquí tan cerca Quita 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 La cámara joder la cámara Vale bien A ver aquí que había Venga coño Al suelo Vale Tomar por culo Bien Aquí que había Joder si es que aquí no hay nada que hacer Joder macho en serio No 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 Voy a tener que dejar esto aquí Porque Es que no No hay nada que hacer O al menos no se me ocurre En el patio este Tampoco parecía que hubiera nada Vamos a subir al piso de arriba A ver pero No se tío No se tío No se To hell Pues vamos para allá Joder Y en serio En serio no hay ninguna llave En ningún puto lado De verdad tío A ver aquí que había El punto de guarda Ese Joder ¿Para qué cojones Servirá el cuchillo? Yo creo Yo creo que hay alguna habitación Que me deja algún puzzle O algo Y necesito el cuchillo Para completarlo Es que No se me ocurre No se me ocurre Otra explicación Pero bueno Vamos a guardar Y lo dejo aquí